El trabajo fue publicado en la página web de una red de académicos, una red de académicos que nosotros conocimos cuando se hizo la marcha el 4 de mayo, que hicieron una publicación contra la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel, y en ese momento esta red de académicos que figuran profesionales de distintos lugares del país, digamos, se manifestaron en contra de la situación de Esquel respecto al COVID y en la manifestación pública. Y es una red de académicos que está acompañando lo que se llama el Plan Estratégico Minero establecido por Nación, que bueno, fue, diríamos, idea cuya cabeza es el Secretario de Minería, Alberto Hensel, y lo que es muy importante es que en la mesa de trabajo de este Plan Estratégico Minero está la red de académicos, y es más, en publicaciones de diarios de otras localidades o incluso regionales, aparece que ellos trabajan para el desarrollo minero de Mendoza y de Chubut, es decir, que esta red de académicos forman parte de este plan y dentro de este plan surge fundamentalmente el proyecto de zonificación, que es un trabajo consensuado durante 10 meses y que tuvo intervención directa con Nación. Es decir, si alguien publicó en su Facebook esto, quiere decir que, diríamos, nos apoya y forma parte de la esencia de nuestra ley que está en nuestra legislatura, que es el proyecto de zonificación. Y hay una asociación directa en, diríamos, la idea o la intención de Arcioni de implementarlo a partir de esos datos, porque en declaraciones que hace el Ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, él dice que estos datos de calidad de vida fueron lo que decidieron al Gobernador a presentar el proyecto de zonificación y también el Ministro de Ambiente habla justamente de estos datos. Además, aparecen publicaciones del gerente de Yamana Gol, Ricardo Bustos, donde dice que él se hace cargo de esta yuxtaponer, ambos mapas, minero y el mapa de calidad de vida, y que si al que trabaja de una manera despectiva en Sempat Conicet, no trabaja en Sempat Conicet, es de otra institución, pero sí pertenece al Conicet, diríamos, le molesta, él saca sus conclusiones respecto a esto. Entonces, nosotros ampliamos la denuncia, la denuncia tiene tanto al Gobernador, Vicegobernador, los Ministros, a la CADIN, que fue esta Cámara de Ingenieros Mineros que, diríamos, tuvieron esta expresión tan desacertada para con la Iglesia, a partir de un documento que presenta la Iglesia Católica de los Obispos respecto a lo que es este proyecto de zonificación y la forma en que fue aceptado e implementado, y a la red de académicos de desarrollo sustentable minero, como dicen ellos, que se hicieron cargo de haber participado de ese diseño de asociar calidad de vida con minería, y también al gerente de Yamana Gol, Ricardo Bustos. Y otro de los elementos que aportamos fue que en la sesión del martes ingresa una nota que se hizo pública previamente, que la hace la Universidad Tecnológica Nacional, está firmada por la Universidad Nacional de la Patagonia, por el CEMPAT con ICET y por el INTA, donde desaprueben el proyecto de zonificación y que ellos tienen herramientas como para trabajar en una matriz productiva dentro de la provincia del Chubut. Y de una manera tergiversada entra a la legislatura durante una sesión pública que puede servir como para manipular también la opinión pública, en el cual esta documentación entra como que la UTN se ofrece a apoyar el desarrollo minero metalífero en la provincia de Chubut, lo cual es un elemento más de desacierto y de tergiversación de opiniones de científicos y técnicos, tanto de la Patagonia como a nivel nacional, que forman parte de este proceso. ¡Gracias!